En el municipio de Sonzón se avanza actualmente con una serie de proyectos relacionados al tratamiento de aguas residuales. Uno de estos proyectos está enfocado en la puesta en funcionamiento y estabilización de la planta de tratamiento ubicada en el frigorífico regional, por lo cual fueron suspendidas temporalmente las actividades en esta planta de beneficio animal. ¿Qué es la estabilización? Es que empieza a recoger las aguas residuales y de acuerdo ya a la parte bacteriológica, cómo se hace el tratamiento de estas aguas, tiene un tiempo para que se estabilice y ya efectivamente haga la remoción de la carga contaminante como debe ser. Que tiene un tiempo, se cree más o menos, para ir de 45 días. En esta etapa de estabilización también se encuentra la planta de tratamiento de la cabecera municipal, la cual será entregada oficialmente en el transcurso de los próximos días. Se hizo unas pruebas hace 15 días donde se le depositaron unas aguas transitoriamente para mirar que no se presentaran filtraciones, que incluso hubo unas quejas por olores, pero era normal pues porque se estaban haciendo las pruebas y también se entra en la etapa ya de finalización de la planta y estabilización. Es más larga la etapa de estabilización de la planta de tratamiento de la casca urbana porque obviamente el volumen de aguas residuales que reciben mucho. Se habla de 90 días o 120 días mientras se estabiliza porque tiene un proceso químico para hacer el tratamiento de estas aguas, donde puede implicar de pronto la proliferación de olores, pero es en la etapa de estabilización. De otra parte, fue anunciada la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento Jerusalén. La ubicación del corregimiento no ofrecía pues otra alternativa que de pozos sépticos individuales, no era lo suficientemente eficiente, entonces se logró concluir de que se debe construir una planta de tratamiento. El asentamiento del corregimiento pues nació, se fue generando cuando apareció la planta de Argos, entonces consciente el sector privado también de que el crecimiento, el corregimiento fue por la planta de Argos, pues entonces Cornare llegó en un punto de concertación con ellos, pues que un gran actor que está generando esta carga contaminante es por la población ubicada al lado de la planta, entonces por esa razón dentro de la responsabilidad social de Argos debe aportar entonces lo de la planta y se llegó a un punto de concertación con ellos. La protocolización de este proyecto se estará realizando el lunes 13 de febrero a las 10 de la mañana a la cual asistirán representantes de la empresa Argos, el director de Cornare y el alcalde municipal.